¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Hoy nos vamos a ir a hacer una excursión pasando por un montón de calas y playas preciosas que tenemos aquí en la costa de Rosas, cada que es. Nos vamos a ir viendo un catamarán que se llama Magic. Veréis lo que se puede disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo estamos llegando a Cadaqués, que es un pueblo precioso. Es el que os acabo de filmar, todas las casitas son blancas y aquí ha venido mucha gente famosa a casarse. ¡Suscríbete al canal! Ahora nos acabamos de estampar una barbacoa y nos hemos estirado aquí a tomar un poquito el solecito que es esta de luz. Y ahora estamos a punto de volver y a la vuelta volveremos a Vela. Lo primero es venir de vacaciones a Rosas y lo segundo es venir a hacer este viajecito que son unas seis horitas en barco en el Magic. ¿No? ¡Os lo podéis perder! Si habéis visto ya algún vídeo mío supongo que ya sabéis que yo sin esto no vivo. Así que, para estar de relaciones de vacaciones, cervecita al canto. Ahora os filmaré solamente ya el catamarán. Ha sido un día súper, súper, súper genial. ¡Súper guapo! Así que recordad, si queréis pasar unas horas súper guapas en medio del mar, os recomiendo que vengáis al Magic en Rosas.